debes prestar atención a mis últimas palabras en vida hijo muy buenas hoy vamos a hablar del rey de zamunda la secuela de prime video de la película original el príncipe de zamunda de eddie murphy de 1988 toma ya bueno por si por si tenéis por si sois unos pipiolos o habéis vivido en una cueva durante muchos años el príncipe de zamunda la película original de eddie murphy fue una de las que le escala que le escala le catapultó a la fama en 1988 y bueno pues nos cuenta la historia de el príncipe akim y bueno su colega semi su colega barra sirviente barra que deciden viajar a nueva york en concreto a queens para encontrar la próxima reina de zamunda ya que aquí pues no le gusta mucho eso de los mastrimonios de conveniencia y pues parece que las mujeres de zamunda no están preparadas para esas cosas y decide buscar una mujer de verdad auténtica con personalidad y con carisma en queens en concreto la hija de los restaurantes mcdowell's una hamburguesería de la zona y bueno pues para eso para ganarse su corazón y demás y empiezan los dos a trabajar de pues limpiadores fregando el suelo y demás de la hamburguesería mientras se suceden un montón de situaciones cómicas derivadas de que bueno tanto tanto akim como su sirviente han vivido toda su vida entre algodones en un mundo con todo tipo de lujos y ya están viviendo en un apartamento cochambroso de nueva york nueva york de los 90 que recordemos que era terrible muy chungo y pues no se acostumbran a ello y demás pues ésta era muy divertida y también en príncipe zamunda en la película original eddie murphy empezó a hacer una cosa que se le ha visto en casi toda su filmografía que es aparecer en un montón de papeles secundarios aquí junto al senior hall haciendo pues papeles menores muy cómicos como bueno habréis podido ver ya en su máxima expresión en el profesor chiflado que ahí quizás se pasó pero ahí en el príncipe de amunda era muy divertido y bueno pues era una película familiar que seguramente que es verdad si no habéis visto si tengo que estar contando esto y no habéis visto tenéis un problema porque la han echado en las televisiones un montón de años todos los años en cualquier televisión aparecía ahí y de verdad es una película muy ligera muy divertida ver y que si no habéis visto estés tardando en rida zamunda la nueva película de prime video nos traslada de vuelta a zamunda no en un donde aquí ya se está preparando para ser rey y vive pues tranquilamente con su bueno con su esposa lisa la que era la prometida en en la primera y además tiene tres hijas no ha tenido bar descendencia varón por lo tanto pues su padre está en las últimas le está mirando mal está mirando así de medio al lado diciendo hijo tú verás pero tiene que gobernar un varón así que o te pones a fabricar más hijos algo pasa aquí hay un problema no y descubre que en el viaje original de aquí en nueva york pues tuvo un desliz un delito el que ni se acuerda porque se me la lió como la lía siempre como la estuvo liando en toda la película anterior tuvo un afer con una chica de moral difusa y ahora tiene un hijo bastardo que se dedica a revender entradas del magister square garden en nueva york y se busca la vida y con su madre bueno pues aquí coge su su jet privado chapado en oro y se dirige pues a decirle a su hijo bueno a su hijo bastardo de mira soy tu padre eres el heredero de un país la leche de rico vente conmigo que vas a ser rey que le den dos piedras a mis hijas como podéis ver esto es el inicio de un montón de divertidas situaciones de todo tipo no es lo que nos podemos encontrar en el rey de zamunda o coming to américa que han hecho un poco el juego de palabras aunque se ocurra más en zamunda no una de las cosas que más llama la atención de esta nueva película es que han hecho un esfuerzo muy grande por traerse a todo el reparto original todo lo que han podido lo han puesto en la película porque vemos por supuesto a eddie murphy y arsino hall que eran los protagonistas pero pero es que también bueno pues repiten papel sari headley que fue lisa en la película original james serl jones que es un actor hace como la copa de un pino que de hecho si sabéis es la voz de mufasa y de dar vader que ya la pobre está un poco más mayor pero también papeles muy pequeñitos que salieron que son conocidos sobre todo por esta película por la príncipe zamunda como por ejemplo paul bates que era el portavoz de reino de zamunda o por ejemplo louis anderson que era el tipo el tipo blanquito que les crea el gerente del mcdowell's aquí sigue apareciendo porque el mcdowell's vuelve a aparecer claro en la película y bueno porque no olvidar a john amos que era el padre de lisa en la original y aquí también tiene su momento brillante pero claro también hay que destacar que por todo ese esfuerzo que han hecho las ausencias destacan aún más porque no podemos sino preguntarnos qué pasó con con matt sincler que lamentablemente falleció en 1995 o con patrice que la que hacía bueno que hacía patrice la hermana de lisa que tenía una escena un poquito difícil de grabar hoy en día con eddie murphy en la que le metía mano en el paquete que es quizá el único personaje en el que no se sabe nada de por qué no aparece en esta versión la verdad es que habiendo traído tanta gente de la película original hay pocas caras conocidas pero sí que son bastante destacables por ejemplo leslie jones que hace el papel de bueno la la mujer de moral distraída que tuvo con el que tuvo un rollo aquí en su momento o wendy snipes que yo creo que le han dicho mira tú haz lo que le salga del pie porque va a ser gracioso y entonces él hace del general y si que van dando raro que es como muy muy exagerado muy paródico pero que bueno que queda bien dentro de esa locura el general y si por cierto del país de aladio que es el que está justo al lado de zamunda no sé cómo sinceramente no sé cómo es la versión original pero me encanta me encanta que lo llamen así en esta versión y porque todo es muy muy paródico en ese país no entonces bueno que era que es el principal antagonista de ésta ya que era bueno es el hermano de la que iba a ser la futura reina de zamunda en la primera película que ha terminado un poquito un poco poco además también la película tiene un montón de caminos musicales incluido un cameo un cambio de oscar ojito que porque ese hombre lo merece todo no voy a decir nada no voy a hacer spoiler de esta película y no y lo merece el rey de zamunda es una película pues bueno como una secuela como secuela funciona muy bien porque como digo se han esforzado realmente mucho en que todo esté todo es un homenaje a lo clásico desde la ropa desde los trajes de los mcdowell los trajes de zamunda todos los guiños a la original la barbería que es lo más gracioso de lejos de toda la película no están los mejores chistes donde donde la verdad es que de murphy y así mejor están están desatados y bueno tira mucho de nostalgia porque lo primero que veis la película cuando empiezas a verlo y es muy que mayor está muy que gordo pero este no estaba muerto más viendo unas cosas así que que es lo más lo más divertido porque no deja de pasar durante toda la película cada vez que aparece un personaje nuevo y dices pues sí que hacía tiempo que no esté pedido en pantalla no entonces yo supongo que si alguien ha visto lo original no les no le genera ese esa emoción pero siendo una de las películas más famosas de murphy yo creo que están muy bien está muy bien y es muy respetuosa con el material original sí que incluso ellos mismos hacen bromas de que porque hacen secuelas de películas que nadie pedía pero es un buen ejemplo pues de un homenaje al material original no además también hace una pequeña reflexión sobre la monarquía y el feminismo y como las tradiciones a veces nos nos hacen dar pasos hacia atrás en muchas cosas porque de hecho el propio hakim se empieza a plantear que se parece más al rey de zamunda o sea su padre que al príncipe de zamunda que fue cuando fue a nueva york no y que fue intentando romper los moldes intentando traer pues una mujer con personalidad y entonces el mismo es el primero que empieza a pasar de su mujer no de lisa y lisa dice pero macho yo no voy a poner a ladrar por ti no entonces pues bueno es un detallito que la verdad que es muy simpático y muy actual y que se agradece porque bueno el príncipe de zamunda original ciertamente que tenía unas cosas un poquito no sé cómo decirte no que a lo mejor hoy en día podía hacer levantar la ceja a alguien que somos un poco sensibles para destacar lo mejor de la película la verdad es que el humor que tiene y en concreto el humor de los tres barberos y el señor mayor de la barbería es lo más esa es el momento más hilarante de toda la cinta o sea unos chistes sin pelos en la lengua súper bestias que me sorprende que hayan colado en la película y además bueno pues es que te pasas toda la película como digo viendo las referencias el homenaje a la película original que también está en premio que es que si no habéis visto tenéis que ir a verla porque es muy divertida entonces consigue traernos un poco el espíritu de las películas de las comedias de los años 90 de los 80 90 espíritu desenfadado que pasaba de todo y pues vuelve a tener un poco esa nostalgia ese ese olorcillo a película antigua pero divertida y es muy entretenida se hace muy rápido y bueno quizá por él la parte negativa yo he notado un par de agujeros de guión hay varios momentos que los personajes pasan de odiarse a llevarse muy bien sin una solución de continuidad intermedia no sé si vosotros lo habéis notado no voy a decirlo porque no hacer spoilers no ponerme en los comentarios porque yo he visto un par hay varios personajes que cambian radicalmente y quizá choca pero bueno es que tampoco le vamos a pedir mucho más a una película como ésta que está pensada para sentarte en el sofá divertirte y pasarte un buen rato viendo a di murphy que hace tiempo no se le veía en un papel que no es cargante porque también las últimas a mejor era un poquito más pesado y que nos trae los recuerdos de otros otros años más divertidos no sé si os ha gustado la peli comentadme a ver qué cosas porque yo he visto cosas pero a lo mejor vosotros sacáis alguna cosa más interesante que de que yo comento pues ya sabéis comentarios y suscribíos dale a like a la campanita que siempre viene muy bien que nos ayuda mucho y seguidnos en redes sociales y en movies que estamos a tope de todo y también oye tenemos un podcast sabes que tenemos un podcast está divertido un podcast pues mira escuchadnos también que es divertido hablamos de fricadas hasta la próxima yo me despido y vamos a ver cuál es la siguiente película venga chao chao